¿Debes escribir el apartado de antecedentes de investigación? ¿Es lo mismo que el estado del arte? Para el caso de la maestría en educación de la Universidad de la Amazonia es irrelevante. Sin embargo, creo que eso depende de los grupos de investigación y los referentes que tienen en cuenta en estos grupos. Los animo a discutir sobre este tema en los comentarios de este video. Para ver a qué conclusión llegamos. ¿Antecedentes de investigación? ¿Es diferente al estado del arte? Para nuestro caso se habla de marco referencial. Cuando digo nuestro caso, pues me refiero a la maestría en educación de la Universidad de la Amazonia. Lo que se ha establecido es lo siguiente. Como apartado general tenemos el marco referencial. Como subapartados tenemos los antecedentes, los referentes teóricos y conceptuales y o conceptuales, el referente contextual y el referente normativo. Puede que vayan todos o ninguno. Eso va a depender mucho del tipo de investigación que se esté realizando. No es obligatorio que se tenga dicha estructura así como se indica o así como lo he dicho anteriormente. En el caso particular de los antecedentes, el criterio que se ha establecido en la rúbrica de evaluación de los jurados es la siguiente. Veamos, presentar la evolución, la evolución y el estado actual del problema de investigación. Fíjense que está este último enunciado, el estado actual del problema de investigación. Yo creo, desde mi punto de vista es mi opinión, que aquí estaríamos hablando del estado del arte. Bueno, entonces, para escribir los antecedentes de investigación y cumplir con el criterio, le recomiendo seguir estos cuatro pasos. Primero, búsqueda, organización, análisis y escritura. En este video voy a dar algunas ideas con respecto a la búsqueda. Para este paso recomiendo tener claras cuáles son las fuentes de información, las palabras clave y utilizar una herramienta que facilite la búsqueda y la recopilación de los documentos. Veamos, las fuentes de información son físicas y digitales. Cuando hablo de físicas me estoy refiriendo a las bibliotecas tradicionales, a los libros en físico, en presos, y cuando hablo de las digitales son las que se encuentran en este vasto mundo de información que es la internet. Centro la atención en la internet, dado que aquí es donde más se ha abierto una posibilidad de búsqueda de información. Aquí hay que definir bien las palabras de búsqueda, ustedes lo saben, ¿no? Esto funciona por medio de algoritmos, las cuales dependen del tema y el objeto de investigación. Ejemplo, prácticas, docentes, formación ciudadana. Es decir, estoy realizando una investigación o quiero realizar una investigación donde mi tema es formación ciudadana y mi objeto de investigación son las prácticas docentes. Entonces, voy a hacer una búsqueda, voy a hacer un ejemplo de búsqueda en la internet con estas palabras claves. Veamos. Los que somos novatos en esto de realizar rastreos de investigaciones, lo primero que hacemos es irnos a Google. Pues vamos a probar ahí. Google nos busca información de todo tipo, ¿no? Documentos en PDF, páginas web, blog, infinidad de información y fuentes de información que hay en internet. ¿Qué es lo bueno? Bueno, que podemos hacer un primer recorrido de repositorios y páginas que tienen buena información con respecto a lo que estamos buscando. ¿Qué es lo que hay que ver en este caso? Por ejemplo, los dominios. edu.co, pues esto quiere decir que esta debe ser una universidad de Colombia, en este caso un repositorio de Chile, debe ser una institución educativa de Chile, lo que tenemos aquí, entonces todas las que tienen dominio edu.co, normalmente son instituciones educativas, entonces eso hay que tenerlo en cuenta y podemos darle prioridad a mirar esa información que hay ahí. ¿Qué más podemos notar? Podemos notar en qué repositorios hay información con relación al tema en que nosotros estamos trabajando, por ejemplo aquí tenemos el repositorio, este es un repositorio, aquí tenemos una biblioteca digital, otro repositorio y esto nos sirve para ir decantando o encontrando información que posiblemente no vayamos y lo podemos encontrar en las otras fuentes de información, en otros espacios de información que les voy a mostrar a continuación. Vamos a escoger el primero que nos aparece, este que dice que es de un repositorio de la Universidad del Simón Bolívar, Instituto de Postgrados, es una tesis doctoral, el título es, cuando abrimos un dato, un documento, cuando abrimos un documento de este tipo y estamos realizando esta búsqueda, pues no nos vamos a poner a leer todo el documento, simple y llanamente os recomiendo leer solo el título, y vamos guardando la información. Entonces prácticas pedagógicas de la información ciudadana, resignificación didáctica de lo complejo. Bueno, esta formación, el tema de formación ciudadana, pueda que me sirva, en este caso requiero leer el resumen, la introducción, pero en este momento simplemente estoy realizando la búsqueda y voy a recolectar información. Un programa que yo utilizo para facilitar esta recolección y sin que se me pierda de dónde saqué la información es Evernote, ustedes pueden verlo acá en esta esquina. Yo ya lo he instalado, este es el plugin, ya tengo instalado el programa en el computador y él me va a guardar toda la información que yo recopile, que yo recopile en esta búsqueda. Si ustedes quieren, haré un video específico explicándoles cómo funciona Evernote. Veamos cómo yo lo utilizo. En este momento él me está diciendo cómo lo quiero guardar, entonces lo que hago, yo no tengo todavía la etiqueta, vamos a, aquí ya depende de cada quien cómo organiza la información. Entonces esta etiqueta no me sirve porque es de narrativas, voy a crear una nueva libreta, en este caso se llaman libreta, al que le voy a llamar formación ciudadana. Si quiero, yo también le puedo dar una etiqueta que me ayude a diferenciar los documentos que voy encontrando. Por ejemplo, aquí voy a incluir como etiqueta práctica pedagógica y Evernote lo que hace es que me los va acomodando según la libreta y la etiqueta. Le doy guardar. Y listo. Listo. Entonces ya tengo el documento guardado para cuando comience mi segundo nivel, el segundo nivel, el segundo paso, ya tengo toda la información recolectada ahí. Puedo cerrar el documento y no hay ningún problema. El siguiente buscador es Google Académico. Aquí encontramos, aquí la búsqueda es específica porque aquí vamos a encontrar artículos, libros y tesis posiblemente. Todo esto que voy haciendo es muy importante para escribir la primera parte de nuestro apartado. Esto lo debo contar, debería contarlo, porque depende de la forma en que yo realice este rastro de investigaciones, pues también voy indicando cuál es la calidad del apartado de antecedentes investigativos. Por ejemplo, también va a depender de la capacidad de cada quien. En mi caso, yo no domino el inglés y pues me interesa buscar solo páginas en español. Esto es un cambio, esto es un dato significativo, porque los que dominan el inglés van a tener un aspecto mucho más amplio y posiblemente un valor agregado al rastreo que realice. El rastreo que realice de la diferente información que encuentre y por supuesto del análisis que realice luego. Analicemos un poco la información que nos arroja Google Académico. Como ustedes pueden ver aquí se han incluido las citas y aparece que en primer lugar, muy citado este documento, el complejo camino de la formación ciudadana, una mirada a las prácticas docentes. Yo creo que para al menos estas categorías que he escogido, ese documento sería importante leerlo. Ha sido citado 133 veces. Pues yo creo que valdría la pena y creo que es un libro. Otro aspecto es que para efectos de mirar qué es lo último que se está publicando, al menos que se puede encontrar en este medio, podríamos escoger desde la fecha, desde 2019. Entonces ustedes aquí ya mirarán, digamos, realizarán, profundizarán en el uso de Google Académico para jugar con la herramienta. Veamos este documento en PDF. Formación ciudadana, miradas a las prácticas pedagógicas. Coincidimos en el tema formación ciudadana y parece que aquí ya voy encontrando una tendencia, prácticas pedagógicas. Entonces, puedo bajar el documento, aquí está. Pero para este caso, cuando estemos realizando esta búsqueda, le recomiendo guardarlo en Evernote. Si utiliza Evernote, desde aquí, desde esta parte. Todavía no bajemos el PDF. Entonces aquí ya Evernote lo que hace es, ya nos tiene la libreta abierta, formación ciudadana. Y lo que le ponemos es esta etiqueta, esta etiqueta que coincide con la anterior. Prácticas, prácticas pedagógicas. Aquí ya está la libreta. Le damos guardar. Bien, entonces ya vimos Google Académico. Ahora vamos para otras fuentes de información, como son, por ejemplo, en este caso, Redalit. Redalit es una biblioteca electrónica donde se recopilan artículos de investigación de diferentes campos en habla hispana. Está respaldado por una universidad mexicana. Entonces veamos, utilicemos, utilicemos en este caso, bueno, utilicemos nuestras palabras clave. Ya hemos puesto nuestras palabras claves en Redalit para ver qué encontramos. No obstante, si ponemos prácticas docentes de formación ciudadana en la búsqueda de artículos, no nos aparece ningún resultado. Como ustedes pueden darse cuenta, cada una de estas fuentes de información tiene su particularidad de búsqueda. Y en este caso, pues yo qué haría? Pues no pondría prácticas docentes porque es muy específico y me iría primero por solo formación ciudadana. Veamos a ver qué aparece. Bien, entonces aquí tenemos los resultados que me aparecen con solo formación ciudadana. Ojo, porque esto hay que tenerlo en cuenta al momento de contar, cuando estemos inscribiendo, contar cómo fue que realizamos nuestra búsqueda de información. Y cómo fueron las palabras que utilizamos, por ejemplo, en esta parte que fue Redalit, lo que encontremos en Redalit. Aquí tenemos varios artículos. Currículo crítico en la formación ciudadana, universidad y formación ciudadana. El reconocimiento como función y vamos a ver si encontramos una que nos interese. Bueno, en este caso no podemos desaprovechar otros filtros de búsquedas que hay aquí, que está por años, por idioma, por disciplina. Y vamos a escoger el que nos interesa en este caso, educación. Y ahora sí vamos a ver qué encontramos, si encontramos una que nos interese. Aquí he encontrado una posible publicación que me puede servir la formación ciudadana en la escuela. Problemas y desafíos. Veamos cómo aparece la información. Puedo mirar aquí la revista. Puedo mirar aquí la publicación de la revista electrónica Educare. Aquí mismo podemos hacer la lectura. Y bueno, digamos que esta la podemos escoger para leer. Vamos a guardarlo en Everdome. Entonces Everdome nos muestra la libreta formación ciudadana, pero le vamos a cambiar la etiqueta porque ya no es la misma. En este caso, se relaciona con escuela. Y le damos guardar. Bueno, listo. Tenemos otro documento posible que posiblemente nos pueda servir para realizar nuestro apartado de antecedentes. Ahora veamos los repositorios de las universidades. Cada universidad tiene, se supone que cada universidad tiene su propio repositorio o lo está construyendo. Uno de los que mejor veo que está organizado y muy fácil de utilizar es el de la Universidad Javeriana. Aquí tenemos de entrada el motor de búsqueda, pero antes tenemos cinco fuentes de información. Colecciones, producción editorial, revistas científicas, tesis y disertaciones, doctorados y maestrías, trabajos de grado. En este caso, pues me voy a ir por las revistas. Aquí hay otras formas en que se dan los filtros. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Identificar y leer cómo es que se dan los filtros para poder realizar búsquedas mucho más específicas. No vamos a utilizar ninguno. Ponemos nuestras palabras claves y veamos que encontramos. No mucho. No encontramos mucho. Es una publicación que posiblemente no nos va a servir. Entonces aquí tenemos que cambiar, hacer lo mismo que hicimos en el anterior. Veamos con solo formación ciudadana. Veamos, formación ciudadana de los niños, grupo de estudiantes universitarios, experiencia de la violencia en Colombia. Por lo que veo aquí no vamos a encontrar una investigación que nos sirva. De hecho, no hay nada. Esto también es parte de lo que vamos a encontrar en el rastro de investigaciones. No encontramos nada, pues vamos a intentarlo por tesis. Bueno, vamos a intentarlo por tesis y disertaciones. A ver si encontramos algo. Intentémoslo sin ningún filtro. Y aquí encontramos, al menos de entrada, esta nos podría servir. Prácticas evaluativas de los maestros hacia la formación ciudadana en la escuela. Estamos leyendo solo los títulos. Entonces se relaciona con, relacionamos formación ciudadana, prácticas evaluativas de los maestros. Entonces es específica, ¿no? Prácticas evaluativas y por lo tanto nos podrían servir. Y la guardamos en Evernote. Vamos a ver cómo nos deja guardar. Ya la tiene organizado. Bueno, Evernote ya nos ha guardado la última. El último documento que hemos encontrado. Como ustedes se pueden dar cuenta, esta cuestión de la búsqueda puede ser un poco tedioso. Pero hay que hacerlo de una forma muy sistemática y organizada. Ustedes lo sabrán hacer mejor, mucho mejor que yo. Y pues también aquí quedan en los comentarios para que nos den consejos. Los que mejor saben hacer este ejercicio. Los que han tenido más experiencia de cómo realizar estas búsquedas. Hay más fuentes de información. Está Scopus, está S-Cielo, Academia. Hay otras muchas fuentes de información que se pueden abordar. Esta es simplemente una visión general. Y por último les voy a mostrar la información. Cómo ha quedado guardada en Evernote. En la aplicación que tengo en el computador. Aquí estoy abriendo la aplicación del computador. También está en la página web. Uno puede entrar, uno va a encontrar esto mismo en la página web. Cuando se loguea, va a encontrar esta misma estructura. Aquí yo ya tengo otra información recolectada. Pero vamos a ver solo la información que he buscado en este ejercicio. Si ustedes recuerdan, nosotros creamos una carpeta que la llamamos Formación Ciudadana. Entonces aquí está la carpeta y aquí ya encontramos los cuatro documentos que hemos guardado y al que lo hemos escogido solo por el título. Evernote lo que hace es guardarnos el documento. La versión paga le permite guardar todo el PDF creo que también. Y lo importante de aquí es que le guarde la dirección web. Si nosotros queremos ir nuevamente a la página donde encontramos este, en este caso este documento, le damos clic aquí. Y nos abre la página donde encontramos. Y aquí podemos leer el documento también o bajarlo en PDF. Cuando tengamos un número significativo de datos, a partir del rastro de investigación, estoy hablando de, qué sé yo, más de 50 documentos, ya podemos pasar al segundo nivel que es la lectura del documento. La primera lectura del documento y ahí vienen unos procesos y yo espero explicarlo esto en otro video. Entonces, hasta aquí va esta primera parte del video. Hemos terminado con el paso 1, la búsqueda. Ahora vamos con el paso 2, que es la organización. Y en el próximo video lo trataremos en más detalle. Espero que les haya gustado este video. Si es así, no duden en darle manito arriba, ahí abajo. ¡Suscríbete al canal!